Este viernes 23 de octubre, Corredores presenta 6 casos nuevos por COVID-19, 430 se mantienen activos, 662 recuperados, 8 fallecidos y 1,100 acumulados. Pérez Celedón con 18 casos nuevos, 384 activos, recuperados 137 y 3 fallecidos, para un total de 524 acumulados. Golfito presenta 5 casos nuevos, 197 se mantienen activos, 181 recuperados, 2 fallecidos y 380 acumulados. El Cantón de Buenos Aires presenta 7 nuevos casos por COVID-19, 215 están activos, 33 recuperados, 8 fallecidos y 256 casos acumulados. El Cantón de Osa no presenta casos nuevos este viernes, mantiene 163 casos activos, 140 recuperados, 14 fallecidos y 317 acumulados. Y por último, el Cantón de Cotobrus con un caso nuevo, 108 activos, 35 casos recuperados, 5 personas fallecidas y 148 casos acumulados.